El próximo lunes se discutirá en sesión extraordinaria de la coalición nacional la litis interna en el PLC, informó el político José Palé. Está en agenda también tener una sesión extraordinaria de trabajo para resolver sobre esta cuestión el próximo día lunes ya con toda la información pertinente. Pero yo te puedo adelantar mi opinión personal es que no puede estar siendo parte integrante de la coalición nacional una organización cuyo futuro y cuyo presente se ha puesto en mano del dictador. Esto no es correcto y puede perjudicar y contaminar a toda la oposición nicaragüense y es algo que debemos evitar. Ya que Ortega quiere privar de opciones electorales a la oposición y quiere capturarlas y controlarlas para utilizarlas a su favor organizando una nueva farsa en Nicaragua. Lo cual los demócratas que estamos en la coalición nacional tenemos que oponernos y no lo vamos a permitir. Indicó que no es conveniente para una construcción de la verdadera democracia un partido político que le deba favores al gobierno de Daniel Ortega. Consideramos que nunca debió haberse puesto en manos de Ortega la solución de este conflicto ya que su intervención solamente podía causar daño al partido dejándolo bajo el control del orteguismo o incluso, como en otros casos, dejándolo en el limbo fuera de la competencia electoral. Y con la tentación muy grande que creemos que Ortega es el premio mayor que anda buscando que al controlar el PLC las estructuras electorales que le corresponden al PLC como partido que quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales anteriores puedan ser utilizadas como en el pasado en beneficio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y de esta forma puedan ejercer un control total de la Junta Receptora de Votos en el país. Marcos Medina, Noticias 12.